suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos rueda de prensa de xavi previa al partido de mañana que tenemos fuera de casa complicado contra las palmas hemos visto xavi contento positivo sigue diciendo que hemos estado jugando bien los cuatro meses anteriores lo sigue afirmando pero sobre todo ha confirmado dos auténticas bombas vamos a escucharlo qué opciones hay de incorporar a un futbolista como alex garcía en este mercado de invierno no sé si ha habido contactos si tú has hablado con él o ha habido contactos entre clubs y si te gustaría poder incorporar a un futbolista de este perfil que ya has dicho alguna vez que es un jugador que te gusta mucho si lo dije pero no ha hablado ni con ni con alex ni con ningún otro futbolista no sé si podremos incorporar a algún otro futbolista más estamos todavía dependiendo de este de este fair play financiero a ver dónde estamos y vamos a ver lo que lo que el club es capaz de hacer lo que podemos hacer estoy en contacto permanente con el presi con deco no cambia nada con el área el área deportiva y vamos a ver vamos a ver de momento no hay ninguna novedad entonces aquí buen día y buen año buen día garcía radio nacional con índigo martínez vas a contar sabemos que ya ha hecho parte de entrenamiento con el grupo está ya en el tramo final y cuentas con él ya de cara al partido de mañana contra las palmas no todavía no está mañana no estará y estará para el partido de copa del del domingo hola xavi qué tal bonaña le respondís a la cadena copé cuando empieza un nuevo año todos hacemos propósitos que si ir al gimnasio que si cuidarnos más tú como entrenador del barça que le pides a este 2024 pues éxitos y los éxitos pasa por ganar títulos igual que el año pasado estamos en la misma situación empezábamos el año y dijimos que el objetivo principal es ganar títulos tenemos cuatro en juego uno que vamos bien que es la champions que estamos en octavos de final que el primer objetivo otro que tenemos necesidad que es la liga que estamos a siete puntos de dos equipos que van líderes girona y real madrid y empiezan dos competiciones maravillosas que son la copa el domingo y la supercopa la semana que viene así que este es el objetivo principal le pido salud felicidad que los jugadores disfruten que se lo pasen bien pero sobre todo ganar este es el objetivo principal hola mister buena tarda buena tarda gracias segura en directo para radiomarca me gustaría preguntarte por por pedri cuando se lesionó se hablaba mucho de si volvía a principio de enero en las palmas para la supercopa si no un poco como como está y qué previsión tenéis con él gracias bien está bien tiene buenas sensaciones vamos a ver los próximos días a ver si se incorporan los próximos partidos pero él tiene buenas sensaciones y ojalá ojalá más pronto que tarde pueda incorporarse al grupo pero él está bien está bien está animado está contento porque tiene buenas buenas sensaciones la última rueda de prensa que ofreciste fue precisamente después del último partido fue una rueda de prensa dura contundente con un mensaje bastante directo y bastante claro no sé si es porque era una situación que tú entendías que era límite que era lo que tocaba ha calado ese mensaje por lo que tú estás sintiendo y por lo que estás comentando en la en la plantilla gracias sí sí hay además caló en la segunda parte no hace falta ir más lejos la segunda parte cambió completamente el equipo creo que necesitábamos hablar y hablar claro y rotundo y nada más y los futbolistas pues alineados con nosotros con el staff ellos lo ven lo ven así no no estábamos no estábamos al nivel que requiere el barça en la primera parte contra el último partido contra la almería y bueno a partir de aquí pues si la segunda parte fue muy bien y los jugadores lo entendieron así así se vio otra cara en la segunda parte no y ojalá a partir de ahora se vea se vea la cara del barça como en la segunda parte contra 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 l'almería hola xavi hola xavi martí a la vanguardia bon any parlaves abans de vitor roque de que la teva intenció és convocar-lo ja jo et volia preguntar pels seus primers dies aquí a barcelona com l'estàs veient com s'està adaptant i si creus que ja està preparat per poder jugar gràcies si està disponible pel grup anirem a poc a poc evidentment és un és un noi de 18 anys no li podem carregar de responsabilitat ara de més és un noi molt jove que crec que s'ha d'adaptar necessita temps té moltes ganes ve molta il·lusió i veurem veurem però anirem amb cautela alex pintanel hola xavi alex pintanel de relevo bon any te quería preguntar por por levandowski si crees que és de los jugadores a los que le va a beneficiar la competència con con vitor roque para que pueda dar ese ese plus gracias sí a levandowski y a joao y a ferrán y a rafa y a la min bueno cuantos más futbolistas que compitan entre ellos y cuantos más nos puedan ayudar mucho mejor sí sí evidentemente nos va nos va a ayudar mucho vitor roque y en ese sentido también no de que de generar competitividad en el en el grupo también es un aspecto positivo sí jordi blanco hola xavi bon dia jordi blanco bien buen año el otro día dijiste bueno la última roda de prensa en verdad que fue hablaste comprabas diciendo que este barça no es el del año 2010 que no no se puede pretender esas historias esas cosas sin embargo el el año pasado el barça ganó la la liga gracias al juego en las áreas defendiendo muy bien encajando muy pocos goles y marcando los 16 en el área quizá faltó ese juego en el juego de conjunto de años anteriores uno de los grandes objetivos más allá de los títulos es trasladar el fútbol más allá de las áreas hacerse fuerte otra vez y volver a demostrar que el barça tiene que jugar más allá de las áreas hacerse importante en el campo totalmente de acuerdo sí en ese sentido lo hemos hecho muchos partidos por ejemplo el día del girona perdemos 2 a 4 pero hacemos un muy buen partido en cuanto a juego muy buen partido el día de la real sociedad ganamos 0-1 en un campo muy difícil pero el juego no fue bueno ni fue el que nosotros queremos muchas veces el resultado es impostor de lo que de lo que muchas veces pasa en el terreno de juego no y lo que tenemos que hacer es acercarnos a partidos como el Madrid como el día del Madrid pero en 90 minutos como el día del Girona pero ser más efectivos en las áreas hay muchos aspectos creo que en el juego hemos mejorado respecto al año pasado en muchos partidos y en otros no tanto pero sí pienso que a través del juego vendrán los resultados este es el objetivo principal y mejorar en las áreas creo que lo que nos está pasando factura es errores en defensa y falta de efectividad en ataque este es el diagnóstico que hago yo en lo que va de temporada ¿Qué tal míster? Buen día Buen día David Bernabéu Diario Sport TV Ese no volverá a suceder ha sido culpa mía que nos dijiste el día de la Almería eso ¿cómo se traduce en el día a día? Es decir invento si tienes que sentar un día a Lewandowski y meter a Vito Roque ¿lo vas a hacer? Como ejemplo Pero si esto ya ha pasado Me estás diciendo una cosa que ya ha pasado Sí, sí, no puedo tratar a un futbolista diferente a otro El que está en el campo es porque creo que va a ayudar al grupo y al equipo y lo saben ellos Que el grupo está por encima de la individualidad, si no, no iremos bien Y sí, necesitamos trabajo, necesitamos presión, necesitamos intensidad, lo saben ellos Y el ejemplo es el último partido, es ideal La primera parte no es lo que buscamos y la segunda es lo que buscamos y lo que queremos Con prácticamente los mismos futbolistas, ¿no? Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo en cada minuto de cada partido, nada más, no descubro nada No descubro nada Capi Sants Sí, hola, bon any, Gabriel Sants del Mundo Deportivo, aquí Hola Volia preguntar-te, insistir-te per Lewandowski Totalment Crec que es poden adaptar perfectament, ¿no? A diferents posicions De la manera que juguem nosaltres El Víctor pot jugar a banda, pot jugar de nou Sí, sí, es pot adaptar perfectament No hi haurà problema perquè juguin junts En certs moments del partit I a partir d'aquí no és res Potser li hem donat massa importància Bueno, pues, como habéis escuchado Xavi ha confirmado dos auténticas bombas en la rueda de prensa Prima del partido de mañana contra las palmas La primera Que Víctor Roque va a ser inscrito sin ningún problema Será también convocado Tiene toda la pinta también que va a jugar mañana contra las palmas Oh, cuidado, que Víctor Roque no va a jugar, no va a ser inscrito Eh, tararí, tarará Bueno, y la segunda También ha confirmado que Víctor Roque Puede jugar sin ningún problema Con Lewandowski Que es compatible con Lewandowski Y en mi opinión Esta es la verdadera bomba De la rueda de prensa Que acaba de dar Xavi Pega el partido de mañana contra las palmas Esto ha sido todo por hoy, amigos curés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por el partido de mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!